que se están recuperando los niños en el sentido de que la nena de cuatro años, que era la que estaba más complicada, ya ha pasado a sala común, que esto es lo más importante, el estado de salud de ellos. En cuanto al giro, y el nene de dos años también se está recuperando. En cuanto al giro que ustedes hacen referencia, es importante, porque recordemos que en una primera instancia, a quien se investigaba sobre la responsabilidad de los niños, es el padre de las criaturas, ¿no? Pero en las últimas horas tiene que ver con otra situación, y es que ahora se investiga a la madre. ¿Por qué pasa esto? Porque de acuerdo a los estudios toxicológicos que se les realizaron a los niños, tiene que ver que en realidad los niños habrían consumido esta sustancia, la cocaína, entre el lunes por la noche o el martes en la madrugada. Los niños fueron hospitalizados el día martes. Y se decía que, de acuerdo a los testimonios de la madre, era que los niños habían estado en contacto con el padre el día domingo. Sin embargo, los días posteriores habían estado con la madre. Por lo tanto, ahora se investiga a la madre y liberaron al padre. O sea, la ventana toxicológica, como se llama, el momento en el que consumieron la cocaína esos nenes, que dicho sea de paso, hay que aclarar, por si alguien no lo tiene tan preciso, la comieron, la ingirieron por vía oral. No es que, como se especuló en algún momento, hubiesen copiado alguna conducta que hayan visto en otro lado. Se comieron eso que encontraron. ¿La ventana toxicológica habría sido entre el domingo a la noche y el lunes a la madrugada? O después, Sofi, perdón. Entre el lunes a la noche y el martes a la madrugada. Bien, bien. Y ahí estaban con la madre, en teoría. En teoría estaban con la... Claro, habrían estado con la madre, y mientras que con el padre habrían estado el domingo, el fin de semana. Por eso es que ahora, con estos resultados, se investiga a la madre. Va a ser el ETI, este equipo interdisciplinario, quienes evalúan las condiciones, en cómo se dio este hecho, si es posible que vuelvan a estar bajo la guarda de la madre o con algún otro familiar. Recordemos que siempre en este tipo de casos, siempre se establece, o al menos se intenta, que vuelvan al seno familiar, no que sean desvinculados, porque esta familia, al menos, no tenían problemas previos de que hayan trascendido hacia la justicia, por decir, ¿no? No hay un antecedente de maltrato ni de nada similar. Pero, obviamente, que dada esta circunstancia, se evalúa igual el caso en particular, porque teniendo en cuenta que los niños terminan consumiendo, más allá de que sea accidental, terminan consumiendo una sustancia, que es grave para la condición de los niños, y es por eso que ahora se evalúa esta situación. Bien. Reiteramos, los niños se están recuperando favorablemente, y esta es la buena noticia. A partir de ahora será la justicia, y también los programas que intervienen, los programas provinciales, ¿no?, que intervienen en este tipo de casos, quienes decidan si la madre va a quedar vinculada a los niños, o cuál va a ser su situación. Gracias.